Yo no espero más de lo que siento, es un reto para intentar Algo quiere despertar, mi destino está real Así que no existe el miedo, si no dejo de avanzar La emoción que me mueve es la fuerza de un lugar Es porque en mi interior es tanto, porque todo puede ser Somos cómplices Al menos sé que huyo porque amo Necesito disención Estar así despierto Es un delirio de condenado Tus ojos nunca mentirán Ese ruido blanco Todo lo que quieras lo podrás alcanzar Porque estás siempre en tu mundo, eres quien decide su rumbo Solo es ver las cosas más simples, para ti no hay nada imposible Sé muy bien, que existe el momento, ser feliz, si formas mi tiempo lograrás Todo lo que intentes, porque en ti estás ser valiente Vas a crecer, vas a despertar A descubrir, para desnumbrar En busca de esos sueños Tienes el valor y vas a volar Conozco quien el valor Estar así Valer el valor Lo que intentes madir